muy buenos días amigos bienvenidos a flight simulator 2020 bienvenidos a otra etapa de nuestro fantástico pilot skills world tour los voy a poner por aquí a ver dónde estamos estamos en corea del sur en jehu international airport no sé cómo se pronuncia la verdad y nos vamos a baita internacional airport baita es un aeropuerto que aunque pertenece a china está en mongolia mongolia interior así es que vamos a hacer un vuelo de 827 millas que habéis visto ahí realmente son 800 casi 900 890 y algo entre unas cosas y otras así es que vámonos al lío nos ponemos con fly bayware airbus 320 última versión experimental que he actualizado hoy no sé si ha salido hoy hoy es día 2 de octubre y bueno como es la experimental tampoco me bajado ninguna librea porque no sé si va a funcionar bien o no vamos con tap air portugal y que la verdad que es bastante chula pero estoy casi seguro que por aquí no operará yo creo por esta zona ni de coña bueno pues nos sentamos en la cabina verificamos que tengamos todo atrás esto está los gases el recorrido lo hace bien perfecto 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 todo apagado listo pues vamos al lío vamos a encender por aquí el avión batería 1 batería 2 external power luces no smoking en alto en auto armamos vale vale el dome no lo necesitamos para nada vamos a ir alineando lo primero eso es activamos la vamos a poner también la eléctrica la hidráulica eléctrica para presurizar los frenos la caja negra en el modo tierra lo vamos a poner también y esto en principio estaría porque bien se ven las pantallas es una gozada pero éste le pasa lo mismo que al cibo me cago en la leche que manía de que tengamos que estar encendiendo las pantallas nosotros joder cuando me refiero cuando digo encendiendo estándoles el brillo es un tostón un tostón soberano vale vamos a conectar ahí vao porque no estoy conectado todavía me lo pongo por aquí y le doy al core le digo que sí y le digo al pilot pilot client que yo creo que ha salido una actualización nueva que me lo va a cantar ahora eso es la 1 1 10 5 ve a ver si la actualizó line julieta fat charlie 5 0 y vamos con a 3 20 china west venga por lo menos si me ve alguien que me voy a poner una ley de china vale romeo kilo papa charlie zulu bravo hotel hotel con lo cual conectados estamos ya ya empieza a contarnos el tiempo genial y estábamos comprobando bueno dando brillos y demás perfecto vámonos a la tablet la encendemos y vamos a importar el nuestro plan de vuelo a ver si se enciende a esta importamos fijaros ya me detecta lo bueno es que no sé si nos pillara el metal de aquí no que jodido ron sin brief a ver si nos lo importa no me digas que no vas a querer ahora vale con charlie limalfa y uniforme nuestra matrícula vale salimos de corea del sur romeo kilo papa charlie blue bravo hotel hotel estándar departure time departure 725 y llegaremos a las 10 15 10 14 10 0 6 temperatura 25 rocío 20 perfecto y aparentemente allí y lo tenemos lo tenemos bien y vale pues entonces en puerta está abierta todo esto está correcto he pedido que me traigan las escaleras pero nada a ver si alguien saca o que no sé si estará ya un ground handling en condiciones para que venga las escaleras y tal a ver cositas así dejadme un segundito voy a mirar rápidamente a ver si han puesto algo nuevo cruz reduction height acceleration height todo a 1500 cerca con configuration vale en kilos siempre sin options adhirs fast real real default baro auto vale sin msfs flight plan no esto no lo quiero esto es imagino que para sincronizar cuando vayas a cargar el avión al principio desde la bola del mundo mcdu keyword input unrealistic no esto no lo pongo vale los detents ya los tengo y como me lo he importado bien ni lo toco audio vale un realistic esterio master volumne wind nada mypads brightness y auto brightness perfecto venga pues vamos a meterlo primero los pesos a ver si me acuerdo de cómo era que de una vez para otra no me acuerdo A o C menú Me parece que era Weight and balance Block fuel Por un lado podemos cargar el block fuel Aquí y aquí Vale, perfecto Vamos a meter primero A ver si me deja el zero for weight Zero for weight que nos da sin brief 55.2 A ver si me deja meterlo aquí En este formato no, de luego 55.200 Dime que sí, tío No Portal pasajeros De hecho es que no sé Ni siquiera si A ver un request Vale, zero for weight 60 198, esto no sé dónde lo coge El payload, 14, ah pues sí, me lo está cogiendo Vale, vale Pero yo lo puedo cambiar ahora mismo 55.200 Negativo Pues boarding Start Que empiece a cargar Y nos vamos para atrás No sé si el combustible me lo ha metido Combustible tenemos 10.000 Sí, me lo ha puesto Vale, pues Fuel Low Ok ¿Veis que está Está ahí cargando? Y 9.940 9.950 9.950 9.950 9.950 9.950 Venga, vale 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 Yo creo que sí, ¿no? Que nos está cargando Si no las malas siempre lo podremos hacer Como siempre desde Desde su sitio Vale, pues Vamos al init Y empezamos a meter la ruta Este no sé si la cogerá O no la cogerá directamente Romeo Romeo Kilo Papa Charlie Barra Zulu Bravo Zulu Bravo Hotel Hotel No la has pillado Bueno, pues ahora Ahora la meto yo Nuestra alternativa va a ser Zulu Bravo Alpha Delta Zulu Bravo Alpha Delta Que por las iniciales Yo creo que también estará en Mongolia Vale Somos Juliet Alpha Charlie 5.0 Perfecto Un cost index De 40 Que raro Normalmente suelo poner Cost index bajitos Y tenemos 3.6.0 De crucero Vale Como No sé si todavía No, todavía está cargando Así es que Lo que voy a ir haciendo es Voy a ir metiendo la ruta Desde aquí Salimos Departure De la pista 0.7 Y nos vamos a hacer La salida Lindy 1 Echo Lindy 1 Echo Que ahora vemos en qué consiste Insertamos Lindy En Lindy Cogemos Airways Yankee 6.5 5 Hasta Tolis Ah mira Tolis 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 Insertamos De ahí Nos hacemos un directo A Tao Tango Alpha Oscar Tao Desde Tao Ya es todo directo Eh Din Delta Yankee November Desde ahí vamos a Víctor Yankee Kilo Víctor Yankee Kilo Víctor Yankee Kilo Evidentemente será el de 588 Víctor Yankee Kilo Lujbu Luj Lujbu Y de Lujbu Ahí es donde terminaría Nuestra ruta Lujbu Ahí se quedaría Vale Hemos terminado de cargar 70.100 Correcto Sopa 9.940 Listo Pues entonces ahora ya sí que nos volvemos otra vez a Init Y no sé si nos lo va a poner Si nos lo pone 9.940 Vamos a poner 9.9 Que haga sus cálculos Ahí está Reserva final Nos dice Sinbrief Que vamos a tener 1000 kilos Eso es 35 minutitos Que nos darían Listo Pues por mi parte Esto está El El sec Todavía no está Y no sé si el alternativo se puede poner ya Diría que No Todavía no Fulubrabo hotel hotel Porque esa es nuestra llegada Vale El No alternative flight plan Todavía no permite Bueno Poco a poco Poco a poco Vale Pues esto lo ponemos Tenemos 1014 1014 Y vamos a ir poniendo La Bombas de combustible Bombas 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 Eso es Master de El master switch Del APU Encendemos Encendemos APU Y vamos a ir chapando puertas Close Y ya está No sé si tengo algo más abierto Yo creo que no Bueno Mientras tanto El taxi No vamos a necesitar Rodaje ni nada O sea Perdón No vamos a necesitar El pushback Ni nada Saldremos por aquí Por aquí Nos iremos hasta el fondo Y a despegar De la pista 07 Joder Que bonito Se ve Fleshy Bonito La madre que me parió Más cositas Tenemos que meterlas Mientras estaba cargando La APU A ver Os cuento Tengo aquí la herramienta El takeoff performance calculator La versión 1.6 Esto es gratuito Y Le vamos a ir marcando Ya lo tenía Mientras estaba cargando El simulador Lo he ido preparando Airbus 320 El modelo de avión Airbus 320 La longitud de la pista Son 3 kilómetros Son 3.100 Me parece Estamos a 100 pies Con lo cual Menos de 100 pies El viento que tenemos Es de 0.60 A 6 nudos Es decir Que nos viene en cara Entre 0 y 5 Porque nosotros Nos pegamos con 0.7 Más o menos La temperatura Estamos a 20 grados Me parece 25 grados Entre 23 y 27 QNH 1014 Lo ponemos entre 1.000 13 y 1.000 17 El takeoff weight Aquí lo vamos a cambiar El takeoff weight 70-100 69 9-900 ¿Vale? Flaps 1 No tenemos No vamos a despegar Con antihielo Porque no es necesario Y la pista está seca Calculamos Y nos da Estas velocidades Con lo cual Nos venimos aquí Nos venimos a las performance Y ponemos las velocidades 45-45 145-145-145-146 ¿Vale? La transición altitud Aquí es Si la encuentro La transición altitud Bueno, aquí Lo que os he dicho ¿Vale? Vamos a rodar por Golf Papa Papa 13 Y nos vamos a la SIF No sé si era esta Sí Nuestra salida Ahora metemos la transición 14.000 pies Nuestra salida Es una salida de RENAV Convencional Despegamos Llegamos a Caspi Entre 6.000 y 9.000 ¿Vale? Llegaremos Con lo cual Voy a ponerlo En 9.000 directamente Caspi Hasta Papa Charlie 8.1.3 Que tenemos que estar A 9.000 Jehu 9.000 Papa Lindy Perdón Nos vamos ya para arriba Por encima Aquí Es decir En Jehu El siguiente punto Tenemos que estar Por encima De 1.5.0 Con lo cual Desde Jehu Empezamos a trepar Y nos vamos a Lindy Listo Entonces aquí ponemos 1.4.0 14.000 pies La Transition Altitude Los flaps Hemos dicho 1.0.0 Le ponemos Yo no sé si esto está Simulado o no Realmente Y el Flex Take of Temp Me da 53 Con lo cual Aquí que ponemos 146 9.46 Y aquí ponemos 9.000 ¿Dónde le he dado? ¿Le he dado a algún lado? No No, no le he dado Vale, pues listo Vamos con la puesta a marcha Ponemos la Beacon Ponemos el Apple Blitz Starting in Jehu Rodando El motor Buah, que sonido No sé si sois capaces De escucharlo Os lo pongo ahí Y yo me lo bajo un poquito más Porque así Lo vais a escuchar Mejor Porque yo he estado viendo Que el OBS Graba el volumen Que yo tenga puesto Ahí abajo Veo como tarda el Neo En arrancar Vale Ya tengo muchas veces Bueno, hay que darle la importancia A los sonidos de un avión Nos centramos en físicas Gráficos y tal Pero que importantísimos Son los sonidos Vale, no sé si Aquí con los cascos Buah, este El petardazo este que pega Con los cascos Se escucha brutal Y mira que mis cascos Son un truño Soberano Vale, veis Lo va a hacer perfecto No sé si me va a respetar Este tiene puesta La salida A ver 9000 Sí Las constraints y demás A 9000 Vale Y luego Papa Charlie Cuando pasamos de Charlie Uniform O sea Uniform El siguiente Papa Charlie 816 Es 150 El que habíamos visto Vale Pues Ponemos Flap Proximity Warning System Bueno Esto está puesto Y por mi parte Estamos Flight Controls Pull Up Pull Down Neutral Left Right Neutral Rather Right Rather Left Neutral Hola Vámonos Vamos Un poquito Chicha Luces Luces Cámara Y acción External power Fuera Vamos a probar Los frenos Ok Es un sonido brutal Bueno Voy rodando despacito Y nos vemos ya Cuando estemos llegando Venga Hasta ahora Bueno Pues Estamos llegando Vamos a ir ya preparando el avión Auto break Al máximo Cabin Vamos a avisar Vale Armamos Spoilers Config test Normal Que chulas las casitas Desde luego El autogen Del Flight Simulator Es soberbio Impresionante Que vienen implementadas Así están Las casas Esos árboles Es una gozada Está todo colocado Esto se me ha ido al crank Ahí Desde donde salimos Desde aquí mismo Si hay pista Más que de sobra Tres kilómetros Más que de sobra Pues venga Venga Luces Vamos a ver Un segundito Un segundito Que majo Vale, pues antes de nada Vamos a echarle un vistacito No vaya a ser que tengamos fiesta por aquí Vamos a poner Juliet, Alpha, Charlie Ah, que es el que está por aquí Vale, vale, perfecto Pues no tenemos a nadie Por la zona, nos piramos Es alguien que está haciendo también el World Tour Ok, pues nos venimos para acá Esto lo ponemos en Auto T-A-R-A, esto lo ponemos en All Y verificamos que en el Altitude Ya estamos Vámonos Y siempre un vistacito Que no venga nadie por aquí No te frenes, venga Vale, pues por mi parte Crono Bien Manflex Esa es al Runway Vámonos 80 100 nudos V1 Rotate Vámonos Vámonos Y ahora Por ahí estará el colega 1500 casi casi eso es bajamos el morro speedbrake, videospeedcheck, flapsup autopilot1 está precioso vale, en teoría eso es, 250 nudos ahora he preparado otro poquito más para mantener, veis, de 24, 27, 28 29 bueno, 4000 pies por minuto me da a mí que muy rápido sube esto vale ya estamos llegando a a los 9000 de restricción o de la constraint que tenemos la que tenemos puesto aquí también y veis que la tenemos por ahí sinceramente no sé si lo iba a respetar el solito yo de momento lo que no voy a hacer es que se pase y demás lo voy a hacer yo, vale es decir, ir poniéndole yo los 9000 sé que tolice en el xplane sí que lo clavaría casi seguro pero es que este no lo sé y como tampoco me apetece tener que estar corrigiendo lo hago yo que no cuesta nada y al día bueno, aquí sinceramente poco más vamos a tener que hacer nada más que ir siguiendo la ruta es a las 600 millas volveré cuando lleguemos 600 millas vuelvo y programamos toda la llegada a ver qué tal hace así es que nada nos vemos ahora chao, chao bueno, pues tenemos aquí montada la de Dios de Nubes vamos a la cabina a ver, vamos a acercarnos joder, los FPS es como se caen con las nubes bueno, en este simulador y en todos Lugbu ahí la tenemos vamos a coger las cartas damos un segundito aquí Lugbu esta es nuestro tenemos que estar por encima de nivel de vuelo 138 lo veis ahí y nada, pues de Lugbu vamos a hacer la Lugbu 8 Zulu Alpha que nos va a dejar en el IAF que se llama Hotel Hotel 707 el aeropuerto está aquí H Hotel 707 vamos a aterrizar dame un segundito por la 26 vale y el S Zulu de la 26 ¿dónde está este punto? no, esta no va a ser vale, a ver que lo voy buscando yo no sé si este le tendremos por aquí arriba ¿no hay un RNAF? este aquí esta pues hacemos la RNAF ¿vale? directamente directamente venga, pues nos venimos para abajo Enter Destination Data ojo ojo como se menea el avioncito vamos a poner los cinturones de seguridad porque tenemos un meneito aquí de la leche venga Zulu Bravo Hotel Hotel ¡viva! como no se esté este quieto lo llevo chungo RNAF X hostia, que mal, ¿no? que no está el RNAF mal asunto mal asunto bueno, pues no pasa nada nos hacemos un si os parece vamos a ver que otras opciones tenemos de llegada con Yugbu Yugbu mirad directamente veis que aquí teníamos vale, desde Yugbu hacemos la Yugbu 1 alfa ¿vale? cambiamos porque he visto antes que a ver, aquí me voy a apuntar Yugbu 1 alfa he visto antes que que el IAF lo podíamos en una aproximación de la 2.6 el ILS teníamos el BOR este así es que vamos a ver y este esta es tal cual ¿vale? nos llevaría por aquí y hacemos el ILS directamente daría el ILS Zulu de la 26 ILS Zulu de la 26 ILS Zulu de la 26 ¿vale? hemos dicho que es la Yugbo 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 poder macho vaya nombrecito Yugbu 1 alfa Yugbu 1 alfa Yugbu que serán esas ¿no? sí Yugbu Yugbu 1 alfa ¿será esta? Yugbu 0 1 alfa Yugbu o de que Fis con 8 de llegada Yugbu 0 1 alfa pero esta es de la 28 ojo o sea para pista 0 8 Yugbu 11 alfa vale Yugbu 11 alfa Yugbu 11 alfa que lo tenemos aquí vía eco o sea hotel ecotango hotel ecotango insertamos vale y ahí está pintadita muy bien ahora de todas formas la voy comprobando lo que vamos a hacer es en el performance vamos a ir metiendo vamos a ir metiendo la llegada webby baita vale yo voy a ir de alfa charly estos somos nosotros y dame un segundito que me lo ponga aquí al lado y voy metiendo los datos performance next phase y un H 1 0 0 5 0 0 5 una temperatura de 25 maravillosos grados un viento de 2 6 0 2 6 0 barra 0 2 una transición altitud que eso os lo voy a decir ahora mismito la altitud de transición 11 mil 800 11 11 mil 800 de transición y tenemos una a ver approach INS Zuru una para charly delta 3.756 3.756 ojo el tormentón que tenemos por aquí abajo 3.756 vale pues esto lo tenemos si nos vamos bueno esto lo tenemos vámonos a la calculadora y hay que tener en cuenta que nosotros sea como sea en en hojot como se pronuncie hojot hojot 8.860 porque nosotros vamos a venir por aquí bueno si a lo mejor hacemos bueno ya lo ve probablemente se vaya antes lo vamos a poner aquí tenemos que estar en los 5.7 si os fijáis la mínima son 8.860 así es que vamos a calcular aquí 8.000 sincronizamos la altitud 8.860 a 85 millas antes del del bor tenemos que descender el bor es si no lo pone el HET H-E-T 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 aquí lo tenemos 194 millas vale es decir que nosotros a 184 a 85 millas iniciamos el descenso ahora mismo estamos nos viene un viento nos viene un viento en cara de 85 nudos es que tenemos aquí un tormentón de la leche una cosa rara rara pero bueno el caso es que aquí en el web no está no no porque no es muy no es muy tocha no está así no se ve ahí pintada eso es porque no es muy tocha bueno pues lo dejo por aquí y nos vemos en cuanto empecemos a hacer el descenso seguramente os deje acelerada la aproximación como siempre vale para que veáis lo chula que va a estar y nos vemos en nada hasta ahora y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video vale 250 nudos vamos a bajar a 200 nudos ya que no quiero ir tan rápido y además teníamos por ahí una constraint una restricción a 200 nudos 7.880 vamos a activar el landing system y que el avión siga descendiendo bueno menos mal que por lo menos las nubes ya sean por lo menos me han dejado un poquito me han dejado un poquito tranquilo porque tela, tela y que ha pasado que no se le centra la vista vale pues continuamos a ver que la centro 7.880 cuando lleguemos por lo menos lo voy a utilizar para ir reduciendo la velocidad nos vamos a quedar ya en 7.880 de hecho si pulso aquí se ponen 250 vale las restricciones no las mantiene ojito con eso tiempo al tiempo el aeropuerto tiene que estar por allá atrás pues nada vamos a poner esto es vamos a avisar a las a la tripulación de que estamos ya a puntito medio 7.880 perfecto primer puntito de flap nos quedamos en 200 nudos está bonita esta zona está muy bonita esta zona sí señor reducimos un poquito más la velocidad flaps 2 y aquí nos quedamos tenemos que interceptar a ver si os fijáis tenemos que interceptar a 7.880 vale en cuanto estemos en el 257 la milla 13.6 de India kilo julia que es el el ILS empezará el descenso así es que perfecto perfecto es raro es raro que la restricción joder de velocidades no me la mantenga bueno aquí no se ve la velocidad a la que iría vale empezamos a mirar por izquierda armamos a approach en breve en cuanto vea que esto se empieza a menear le calzo la approach ahí estamos activamos a approach y estamos a 20 millas vale todavía estamos relativamente lejos cositas que podamos ir haciendo aquí pues landing airport y caos esto bien esta herramienta es nueva yo creo a ver un nuevo bravo hotel hotel get metal a ver si me lo pilla 260 vale config pull overweight procedure no reverse thrust yes ok approach speed no hombre no jodas approach speed yo creo que a ver cuántos son qué ha pasado uff qué sustomada performance vamos a ver nos da 129 ok calculadora a ver si me ha borrado todo no esto es 129 calculate mil ah vale que son es para las distancias vale perfecto freno abajo armamos approach si no está activada ya vale ya se ha activado ya solita no me gusta activate approach activar approach confirmar approach vale le daré así que pulsamos y se debería de ir la velocidad para abajo perfecto vale pues venga vamos a ver qué pasa avión corta gas y por lo tanto bueno como ya estamos a ver vamos a ver la frustrada climb ahead 7000 prácticamente viramos a la izquierda directos al albor 7880 perfecto pues entonces lo dejamos tal cual está ahí vamos a ponerle 7900 full flap hostia 12 millas yo creo que me he canteado un poquito creo no me he canteado muchísimo foto fijaros como se ve la parte de fotogrametría por decirlo de alguna manera como se ven ahí los camiones y algún que otro vehículo se ve moverse pero por aquí había un cochecillo como apareció ahí está el cochecillo que se va por ahí qué chulo bueno pues desde aquí yo creo que ya voy a pasar a manual vamos a coger sitio así ni los gases ni los topo sigo diciendo que el flybyware de este avión es una puñetera delicia pero una delicia es que da gusto llevarlo en manual vale el terreno el radar de terreno sigue inoperativo esto la meteo el weather esto por lo menos no se me ha encendido ah bueno es que está inoperativo cierto cierto la versión experimental está inoperativo tanto el radar de terreno como el radar meteorológico tenerlo en cuenta por si queréis usar estas versiones venga pues vamos a ver si el brillo nos deja vamos a poner luces está todo ok 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 pues para abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver 1,000 ¿Qué ha pasado? Estaba ahí el autogén y de repente ha desaparecido Si miro para allá Voy a centrarme en lo mío Y los mínimos están como el culo Landing Debería de estar más alto los mínimos Bueno, que será por la presión barométrica Seguramente ni coincide, ahora lo miramos Reversas ¡Qué gozada! Manual breaking Esto por aquí Qué posición más elevada Prefiero esto Vale, yo creo que los fingers Bueno, no sé si estarán habilitados o no Cago la leche Vamos a estacionar en uno Ojo Que nos hemos venido a un aeropuerto de Mongolia Y fijaros las libreas de los aviones estáticos TAP Portugal también Igual que la mía Es decir, que seguramente que para ahorrar recursos Los aviones estáticos les meterá la misma librea De los aviones que llevemos Curioso Porque por aquí por Mongolia Si ya sería raro ver un avión de TAP Portugal Imaginaos tres Vale, luces Fuera 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 Y quieto ¿Ya se ha pagado la beacon? No Menos mal que Y me parece que el Jetway Este sí va a funcionar Genial Genial Pues Catherine y Baggage También Y me enchufas el Power Por fin External Power Así podemos quitar el APU Eso es Las luces estas de momento se van a ir quedando todas Vale Y Ya os podéis poner Quitar los cinturones Ojo que viene la tormentilla ¿Eh? Por aquí Vale Esto yo no sé si están esperando A que Enci... A ver Aquí abran las puertas Las puertas No Imagino que se irán colocando poco a poco Y ya está Vale Pues nada Bueno peña Yo lo voy a ir dejando por aquí Un vuelo Fantástico La verdad que está fantástico Se me ha olvidado grabar la repe Pero bueno Me bajé el otro día La aplicación gratuita que hay Para grabar repeticiones Y seguramente a partir de ahora Le iré metiendo Iré poniendo Repes y demás Así que Como siempre espero que os haya gustado Voy a quedarme un ratito Para poder reportar la tapa Y nos vemos en el siguiente Un saludito Buen fin de Bueno fin de Que coño A saber cuando voy a publicar esto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!